¡Muy buenas chicos! Aquí Fenix Gamer con un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch. En la parte anterior vimos como los Saiyans llegan a la Tierra, resucita a Goku y se pone en camino para enfrentarse a ellos. Pero mientras llega, los demás tienen bastantes problemas y van cayendo uno a uno contra los Saiyans. El último en morir es Piccolo, con el que se les va la esperanza de poder utilizar las bolas de dragón para revivir a los demás. Inesperadamente se interpone entre Songoanda y un rayo destructor, dando la vida por él, con lo que demuestra que al fin y al cabo no es tan malo como lo pintaban. A ver si Goku llega pronto y ayuda a los poquitos que quedan. Y nada, pues aquí empieza el episodio con Goku a punto de llegar. Son Goku contra Vegeta. Son Goku contra Vegeta. Son Goku contra Vegeta. ¿Goku en qué nivel está? Porque igual necesita mejorar un poco Hace tanto que no le uso 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 Nivel 31 Hace tanto que no le uso Yajiro Yajiro Hace tanto que no le uso 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 Yajiro Hace tanto que no le uso Yajiro 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Espera! Gokú... De todos modos, ¿alguien que aguanta semejante bola de energía planetaria le pueden matar con un filo de una cuchilla? No lo entiendo. Vamos, no lo sé, pero vamos. Bueno, para los que hemos visto la serie, que me imagino que serán todos los que estén viendo este gameplay. Porque ya sabemos el final de Vegeta, pero desde luego en este momento te cagas en Goku y en todo lo cagable. Porque vamos, con lo que les ha costado es hacerse de él y le deja marchar así porque sí. Vamos, yo soy Krilin y... Y le doy una paliza ahí, tal como está ahora mismo tirado. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Oh, yo soy Krilin! ¡Oh! ¡Oh, yo soy Kling! ¡Oh, yo soy Kling! ¡Oh! Por eso, Kamsama... ...Dragon Ball... ...seguimos... ...y... ...Yam-chan... A Bulma siempre le ha gustado Yam-chan, que no ha querido admitirlo... Pero luego mira al marido que se busca... Bulma-san... No se llaman... Tal vez... ...que todos... ...mira... ...capedale la vida... ...que... ...que... ...es... ...om ...saya 들어... ...que... ...seguimos... ...que... 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 Y ese es nuestro siguiente objetivo. El planeta Namek. ¡Anda! ¡Hora Goku! ¡Bien! ¡Mola esto! Un anticipo de lo que viene. Se la han currado. ¿Cómo입니다? ¡Dragon Ball Z! Bueno, pues aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. A jugar.